Música También deseo agradecer a la delegación alemana, a Claudia, tú como jefe de la delegación, igualmente nosotros estamos muy complacidos por esta visita, una visita muy rica en contenido y sobre todo en el compromiso de continuar colaborando con nosotros porque lo agradecemos mucho. La cooperación tanto financiera y técnica es muy importante para nosotros y especialmente la cooperación alemana es una cooperación con calidad. Lo cual apreciamos doble. Muchas gracias. Muchas gracias. En estos últimos años, la verdad que la contribución de la cooperación alemana, sobre todo en el ámbito de la inclusión social, la gobernabilidad, como bien señaló el embajador, es una cooperación de calidad y eso se valora de una manera doble. Bueno, reitero mi agradecimiento a todo tu equipo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.